Un cangrejo que se escurre sobre una mesa, una medusa nadando detrás de un escritorio y un castillo de arena que puedes construir en tu cuaderno. ¿Acaso nuestra aula se hundió hasta el fondo del mar? No, Sirena acaba de venir a nuestra escuela y trajo sus útiles escolares del mar. Parece que Dolly está teniendo problemas. Ella no puede afilar su lápiz. Su sacapuntas rompe todo a su paso, pero de repente aparece una inusual compañera de escritorio junto a ella. ¡No puede ser! ¡Es Sirena! Ella vino a la escuela en un elevador de agua. La princesa del mar quiere ganar algo de conocimiento terrenal. Además, ella tiene un buen sacapuntas. Pinta conchas marinas de color rosa. Añade acentos con pinturas perladas. Cubre un sacapuntas con pintura acrílica blanca y un poco de pintura perlada en la parte superior. Pégalo entre las conchas marinas como una perla. Y adjunta la otra concha de mar en él. Decóralo con medias perlas y pedrería. La perla dentro de esta hermosa concha marina resultó ser un sacapuntas marino. Hace un gran trabajo. Los lápices de Dolly finalmente están afilados. Y el maestro Sebastián también tiene un problema. Está particularmente torpe hoy. Es como si los clips de papel saltaran de sus manos. Las chicas quieren ayudar a su torpe maestro. Sirena recuerda a un viejo amigo suyo. ¡Cangrejo lindo! El guardián de clips de papel. Haz marcas en pinchos de madera con un marcador. Rómpelos ligeramente donde pones marcas para obtener una pata de cangrejo. Haz seis patas y pégalas en un recipiente redondo. Corta dos pinzas de espuma de poliestireno y colócalas en la parte delantera con pegamento caliente de esta forma. Pon una bola de arcilla en un palillo y pégala al recipiente como ojos. Colorea el cangrejo con pintura acrílica roja y puedes guardar clips dentro. Dolly mete con cuidado el cangrejo en el escritorio del maestro. ¡Ay Dios mío! ¿Qué clase de criatura es esta? Resulta que nuestro valiente Sebastián le teme a los cangrejos. Las pinzas lo hacen saltar sobre la estantería. ¡Bájate! ¿Eres un maestro o un escalador de rocas? Este cangrejo no te hará daño. Es solo un soporte para clips. Sebastián valientemente supera su miedo. Ahora los clips de papel vivirán dentro del cangrejo. La clase está empezando y las chicas abren sus cuadernos y Sirena tiene una pequeña playa en su cuaderno en lugar de notas. Pega las páginas en un cuaderno de tapadura desde el exterior. Corta un cuadrado en el interior y pega sus paredes. Rellénalo con arena cinética. Y vamos a compactarla bien. Corta cartones de colores en círculos con un perforador para recortes. Pega los círculos a la cubierta con un adhesivo caliente que se vean como escamas. Decora el cuaderno con una estrella de goma espuma brillante. ¡Wow! Hay una playa en este cuaderno. Las chicas olvidan que están en clase porque incluso puedes hacer un castillo de arena sentada en tu escritorio. Construyamos algunos muros y fortifiquemos las torres. Es una clase práctica sobre la arquitectura de los castillos. Y cuando el maestro vea que jugamos, le mostraremos que es solo un cuaderno. Estamos trabajando duro en nuestras notas. Sirena incluso tiene un marcador especial. Está hecho de coral. Corta una barra delgada de pegamento caliente en pedazos de ángulo. Pega los palitos a un marcador y dale forma de coral de mar. Hazlo a más 3D con pegamento caliente y cubre el coral con pintura acrílica perlada púrpura cuando el pegamento seque. Dolly cree que el marcador de su amiga es increíble. Ella adora los útiles escolares de coral, pero este marcador no escribe en el papel por alguna razón. Solo deja marcas en la arena. Al maestro Sebastián no le gusta este arte de arena en clase. Se lleva el castillo de arena de la chica y el coral también, pero solo para jugar con él. Sirena sorprende a su compañera de escritorio en clase de arte otra vez. Ella usa una concha de mar blanca para mezclar pinturas. Dibuja el contorno de una concha de mar en una paleta de pintura con pegamento caliente. Pinta la paleta de blanco cuando el pegamento esté seco y cúbrelo con esmalte acrílico mate. Una paleta de pintura de concha de mar es una herramienta muy útil, pero Sirena se olvidó de una cosa muy importante. Ella no tiene una taza de agua porque cuando ella está en casa el agua está a su alrededor, por lo que ella necesita una taza separada de allí. Dolly ayudará a su amiga. Ella tiene una taza que a Sirena le gustará seguro. Esta es una taza con algas. Corta una tira estrecha de una hoja de espuma blanda. Pon un pedazo de alambre delgado en el medio y pega la tira. Gira la pieza para hacer un espiral y pégala de color a una taza de pintura a prueba de derrames. Decora la taza con lentejuelas, perlas y sal marina. Sirena ama esta taza. Ahora ella puede pintar con todos los colores del mar. De acuerdo a nuestro horario tenemos clases de geografía a continuación. Sebastián nos pide que complementemos nuestros mapas. Utilizaremos crayones y dibujaremos las fronteras del mar, pero aparentemente pasó un terremoto porque los crayones del maestro están rotos. Está bien, Sirena convierte rápidamente los crayones en una divertida estrella de mar. Terete un crayón en un microondas y viértelo en un molde de estrella de mar para luego rellenar un segmento de cada una de las estrellas. Rellena los segmentos restantes con crayones fundidos de diferentes colores y cúbrelo con una capa amarilla en la parte superior. Saca la estrella de mar del molde cuando la cera se endurezca y empareja de los bordes con un cuchillo de uso general. La magia del mar de sirena funcionó. Sebastián nunca ha dibujado con una estrella de mar antes, pero resultó ser muy útil. Gracias, Sirena. Los útiles escolares del mar siguen sorprendiendo a Dolly. Sirena saca su estuche de lápices debajo del escritorio en la clase de arte. ¡Santo tiburón! Eso es una medusa real. Necesitaremos una caja de lápices transparente y ovalada. Recorta una plantilla de papel para que tenga la misma forma que la caja de lápices. Traza la plantilla en una bolsa ziploc transparente y corta dos piezas dejando márgenes para pegarlas. Limpia el marcador. Pon las piezas sobre una a la otra y envuélcalas en papel pergamino. Sella los bordes con una plancha y deja un pequeño agujero. Mezcla la griserina con el colorante y añade brillo y lentejuelas a tu gusto. Mezcla y vierte en el bolsillo transparente. Sellamos el agujero y recortamos el exceso. Pega el bolsillo brillante a la caja de lápices y decora los bordes con una tira de lentejuelas. Derrite los extremos de una cinta de organza. Pega un hilo y pásalo para que quede recogido. Esto es un tentáculo de medusas. Haz tentáculos de cintas blancas y azules. Pégalos al estuche. A Dolly le gusta mucho este estuche de medusas. Es tan hermoso. Definitivamente puedes sumergirte en el océano del conocimiento con esta caja de lápices. Dolly está hipnotizada por la medusa. Hasta el momento en que Sirena saca su barra de pegamento, saca una barra de pegamento de su tubo. Divídela en tres partes. Aplasta cada una y añade colorante y ponle brillo. Mezcla los colores de Sirena y vuelve a poner el pegamento en el tubo capa por capa. Crea un patrón de ola de mar. Limpia el exceso con un hisopo. Esta barra de pegamento está hecha de las olas del mar. Dolly quiere pegar todo lo que le rodea con ella. Ella ama tanto los útiles escolares de Sirena que quiere tener toda la colección del mar para ella sola. Los útiles escolares regulares ya no sirven. El día escolar es tan largo. Sirena ya extraña el mar, pero a su amiga se le ocurrió una manera de animarla. Ella llama al viejo amigo de Sirena, Flounder. Cubre un borrador ovalado con un recipiente con arcilla amarilla. Formamos un pez. Marca las aletas y el patrón y forma dos aletas inferiores también. Pégalas y colorea los detalles con pinturas acrílicas. ¡Qué gran sorpresa! ¡Flander! ¿Cómo conseguiste encontrarme en esta clase? Sirena está muy emocionada de verlo. Además, el pez le ayuda a borrar sus errores. ¡Qué lindo día! Sirena está feliz de haber ido a la escuela e hizo nuevos amigos. ¿Te gustaron nuestros útiles escolares marinos? Entonces escribe en los comentarios qué útiles escolares de Sirena llevarías a la escuela. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas de cuentos de hadas en Troom Troom.